Y bien amigos, ¿esta delicia? Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. Para los que aún no me conocen, yo soy Elisa Angelique. Y hoy les traigo cómo realizar el tradicional pan de mujer sinaloense. Que podemos realizarlo tanto de manera natural como rellenos de queso crema filadelfia o de piloncillo. Aquí les daré los tips y secretos para que les quede ese color doradito, pero a la vez esponjocito y suavecito. Así como tiene que ser este pan. Es ideal para disfrutarlo en el hogar con la familia o también para vender, ya que esta receta tiene el sabor característico de la región como en el rancho. Si quieren aprender a prepararlo, acompáñenme. Vamos a necesitar un kilo de harina de trigo, Una taza y media de azúcar o lo equivalente a 375 gramos. 100 gramos de manteca vegetal, esta es para la masa, es de la marca Inca. Tenemos por acá otros 50 gramos, esta es para engrasar las charolas. Necesitaremos también 2 cucharadas de levadura o lo equivalente a 20 gramos. Una cucharada extra de azúcar. Una pizquita de sal, viene siendo la puntita de una cucharadita. Y agua tibia. Podemos dejar los panes al natural o rellenarlos con queso crema Philadelphia o con piloncillo. Vamos a comenzar activando la levadura. Pongo las 2 cucharadas o lo equivalente a 20 gramos en media taza de agua tibia. Mezclamos muy bien. Agregamos también la cucharada de azúcar. Seguimos mezclando hasta que se disuelva tanto la levadura como el azúcar. Una vez disueltas, vamos a dejar reposar durante 30 minutos hasta que se eleven. Y aquí vemos que se ha levantado perfectamente. Ya está lista para integrarla con la harina. Vamos a poner la harina en un recipiente. Yo voy a pasarla por un tamizador. A mí me gusta siempre tamizar la harina en panes, pasteles, hasta en los pancakes. Aquí tenemos ya el kilo de harina. Vamos a agregar el azúcar, la pizquita de sal y la levadura activada. Vamos a agregarla toda. Y mezclamos todos estos ingredientes. En un sartén pondría a derretir la manteca vegetal a fuego mínimo. Podemos partirla en trozos para que se derritan más rápido. Ustedes pueden hacerlo previamente antes de ingresarla al sartén. La voy a apagar y la voy a dejar reposando un poco para que baje el calor y la podamos manipular a la hora de integrarla con la harina. A la harina vamos a ir agregando agua tibia poco a poco. Y vamos integrando. Aquí ya agregué una taza. Y recuerden que habíamos puesto otra media taza a la levadura. Agrego otra media taza de agua. Ahora con las manos muy limpias empezamos a amasar. Así le vamos midiendo el agua. Es de poco a poco porque si le ponemos demasiada batallaríamos más para que deje de estar pegajosa. Aquí ya si estoy viendo que hace falta un poquito más de agua le voy a agregar el resto de la taza. Y así amasamos hasta que deje de estar pegajosa. Me gusta tener agua aquí a un ladito. Me mojo los dedos para que no se me vaya a resecar. Y sigo amasando. El movimiento va a activar a que le entre aire a la harina. Y que así trabaje perfectamente la levadura para que pueda hincharse. Después de amasar durante 20 minutos vemos que la masa ya no se queda pegada en la bandeja. Ahora si es momento de agregar la manteca vegetal. Aquí voy a amasar otros 20 minutos más hasta integrar perfectamente la manteca. Y continúo amasando hasta que se integre perfectamente. Me lleno las manos de manteca para ayudar a que no se nos pegue. Y regreso la masa a la bandeja. Si se fijan el amasado viene siendo como con la punta de los dedos. Así. Para que no se me pegue todo en las manos. He derretido ya el otro resto de manteca. Los otros 50 gramos. Con eso voy a engrasar un poco la masa. Antes de dejarla a reposar para que no se me reseque. Y ahora voy a envolver con una película plástica. Y voy a ponerle un trapo encima. Esto es para cubrir la masa para cuidarla de la temperatura. Ya que se requiere una temperatura cálida o tibia para que se nos hinche perfectamente. Y aquí voy a dejar reposando durante 20 minutos para que se me hinche la masa. Después de 20 minutos voy a revisar la masa. Y vemos que si se ha hinchado. Ahora vamos a pasar a formar las bolitas. Antes de formar las bolitas voy a engrasar las charolas con manteca. Si con la manteca derretida. La primera cartera voy a hacerla de queso crema filadelfia. Vean que bonita. Se ve bien esponjadita la masa. Así que tomo una bola de masa. Formamos la bolita. Una vez que la tengo formadita. Voy a hacer una abertura. Para ponerle un pedazo de queso. La cierro. Y la pongo en el molde. Lo aplasto un poquito. Y así formo cada una de las bolitas. Nos podemos poner un poco de manteca en las manos. Para ayudarnos. Aquí tengo las bolitas ya aplastaditas. Voy a cubrirlas con la película plástica. Y las voy a dejar reposando otros 20 minutos. Para que se hinche una vez más la masa. Ya habiendo formado las bolitas. Con la ayuda de un malcajete de piedra. Voy a moler el piloncillo. Las de esta charola voy a hacerlas de piloncillo. Hago lo mismo. Hago un hoyo profundo aquí. Y con la ayuda de una cuchara. Voy a ponerle el piloncillo. Así bien molidito. Y cierro. Cierro muy bien. Y vuelvo a formar la bolita. A estos también les he puesto película plástica. Ahorita los estoy protegiendo porque el clima es un poco frío. Está algo fresco. Si fuera clima cálido no habría mucho problema. Aunque hay ocasiones en que también lo hago. Vamos a precalentar el horno. Durante 15 minutos. Y aquí tengo las bolitas. Vean como se han hinchado y se han expandido un poco más. Así que es hora de meter al horno. Uno de los secretos para que salga el pan con el color doradito que los caracteriza. Es ponerlos en la parte superior del horno. Los vamos a hornear de 25 a 30 minutos a 250 grados centígrados. Media taza de azúcar. Ahora en un sartén voy a poner la media taza de azúcar. Y un poquito de agua para formar una mielecita. Asegúrense de que el azúcar quede bien disuelta. Para que no nos queden grumos de azúcar en la parte de arriba. Queremos nada más como un brillito. Muy sutil. Y con esto vamos a barnizar los panes. Acabo de retirarlos del horno después de 30 minutos. Y han obtenido el color que les caracteriza. Y suavecitos y esponjocitos por dentro. Se pueden dar cuenta. Aquí ya los he barnizado con la miel que formamos con el azúcar. Les recomiendo que lo hagan con una servilleta. Así como lo he hecho. Ya que si usamos brocha podemos dejar la capa del barniz muy gruesa. Y la idea es que queden con un brillo muy sutil. Les recomiendo que esta la dejemos después de hornear. Si barnizamos antes de meterlos al horno. Nos va a endurecer el pan. Nos va a quedar como una parte muy crujiente. En la parte de arriba. Y pues no. Es mejor así después de sacarlos del horno. Y esta mielecita ahorita va a secar solita. Le da un riquísimo sabor. Y vean esto amigos. Han quedado con este color brillosito. Barnizadito. Están super suavecitos. Esponjocitos. Y doraditos por fuera. Vean este relleno de piloncillo. Mmm. Y este de queso filadelfia. Mmm. Que rico amigos. Y vean amigos. Esta delicia. Vean esto. Suavecito y esponjocito. ¿Gustan amigos? Este es el de piloncillo. Y aquí tengo el relleno de filadelfia. Están deliciosos amigos. Tienen que prepararlos. Si te ha gustado este video. Puedes compartir. Dar manita arriba. Comentar. Y suscribirte. También es muy importante. Que des click a la campanita. Que se encuentra aquí abajito. En donde dice todas las notificaciones. Para que estés al pendiente. De todos los próximos videos. Mis redes sociales. Las pueden encontrar aquí abajito. En la cajita de descripción. Muchas gracias por haberme acompañado. Ya saben que los quiero mucho. Y aquí nos vemos. En los próximos videos. Adiós. 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 Adiós.